Les informa José Armando Ronstadt, mañana en Enfoque Los Ángeles analizamos el río de hierro, el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a la República Mexicana. Además, ¿qué dejó fuera el gobernador Brown en su informe de gobierno? Las respuestas en Enfoque Los Ángeles, mañana a las 11 y media por Telemundo 52.